Ojos Para ti mi amor que no fuiste sincera, para ti mujer falsa y traicionera, te dedico todo el dolor que no quiera, porque me fallaste de muchas maneras. Para ti mujer que todo lo vendes, no es este corazón de oro, lo entiendes, no tiene valor, solo es sentimiento, que vale más que tus pensamientos. Vendiste mi amor, esa es la verdad, por dinero lo cambias, triste realidad, yo que te creía todas tus tonteras, lo más cierto es que ni tú misma te quieras. Para ti mi amor que no fuiste sincera, para ti mujer falsa y traicionera, te dedico todo el dolor que no quiera, porque me fallaste de muchas maneras. Para ti mujer que todo lo vendes, no es este corazón de oro, lo entiendes, no tiene valor, solo es sentimiento, que vale más que tus pensamientos.